¡Suscríbete! ¿Qué le dices al ser querido que se encuentra fuera del país? Acá estamos, pues, acá en Antarpa, ¿no? Por el aniversario de nuestro Santa Cruz de Antarpa Y nada, mandarle mis saludos a mi hermano Sé que en algún momento va a estar con nosotros Vamos a compartir con ellos Y al igual que también a todos, ¿no? A todos mis paisanos que se encuentran allá Mandarle mis saludos Sé que en algún momento igual vamos a seguir compartiendo esta costumbre En este aniversario, pues, de nuestro querido pueblo que es Antarpa Claro que sí, comadrita Claro que sí, nuestros grandes saludos Para nuestros compatriotas que se encuentran en Estados Unidos En Europa, en Argentina, en Brasil, en Australia Aquí, disfrutando A todo dar el baile tradicional A este fiesto de aniversario Vamos, sobrina Marisela Poma Antarpa Antarpa Vamos, Jodi A bailar Santiago a colores Ahí están las hermanitas Puente, Arcos Puente Vamos, Mayumi Representando a la familia Estrada Rossi Vamos, Fiorelita Vamos, Gracielita Salud, salud Ahí está la familia de la Cruz Gamarra Ahí está la guampeadora de oro Ahí está nuestra madrina Pesta Angeli Gamarra Angeli Gamarra Angeli Gamarra Vamos, sobrino Eso 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 Vamos, Freddy Vamos, Severo Vamos, Segundino Vamos Vamos, Marisela Poma Salud, salud Échale Lleno, lleno Vamos, lleno Salud A los sobrinos Salud 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 Vamos, Lujito Luis de la Cruz Gamarra Eso Vamos, Wiltercito Eso 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 La fiebre de Santiago Aquí en Arrico Antarpa Eso Eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A cantar, a cantar, con mucha prosa. A ver las guafiaditas. A bailar, a bailar. A disfrutar, a gozer. A bailar. 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 A bailar.